queridos hermanos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría hoy sábado 23 de abril la liturgia nos presenta el evangelio de marcos 16 del 9 al 15 jesús que había resucitado a la mañana del primer día de la semana se apareció primero a maría magdalena aquella de quien había echado siete demonios y ya fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado que estaban afligidos y lloraba cuando la oyeron decir que jesús estaba vivo y que lo había visto no le creyeron después se mostró con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando hacia un poblado y ellos fueron a anunciarlo a los demás pero tampoco les creyeron enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado entonces les dijo vayan por todo el mundo anuncien la buena noticia a toda la creación palabra del señor gloria a ti señor jesús qué interesante que el evangelista marcos nos presenta este resumen de la experiencia del resucitado de la primera comunidad cristiana como la resurrección ha sido un fenómeno una experiencia que fue envolviendo a cada uno de los miembros de esta primera comunidad cristiana porque jesús primero se le apareció a maría magdalena ella va a hablarle a los discípulos es decir a todos los que lo siguieron que dicen estaban afligidos y lloraban pero cuando la oyeron no le creyeron después jesús habla de dos de ellos seguramente que iban hacia emaús y después a todos en conjunto y les reprochó precisamente su falta de fe bueno tú y yo por supuesto no hemos estado en la misma época que los discípulos tú y yo seguramente no hemos visto a jesús como lo vieron ellos pero precisamente es lo que jesús les reprocha la incredulidad pues como hemos venido diciendo toda esta semana la resurrección de jesús es un encuentro personal con él vivo con jesucristo vivo y para poder tener ese encuentro personal necesitamos disponer nuestro corazón necesitamos pedirle a jesús que nos permita encontrarlo desearlo con el corazón y buscarlo con el corazón es hermoso ver como jesús resucitado se deja encontrar por quien lo busca pero también por aquel que lo necesita pues él se hace el encontradizo él viene a nosotros por eso si tú hoy tienes un problema si tienes una tristeza si tienes un dolor muy grande no tengas miedo confía en él llámalo dile jesús quiero conocerte quiero amarte quiero estar contigo señor el señor también nos invita y mejor dicho nos da la orden vayan por todo el mundo anuncien la buena noticia a toda la creación y es que no basta con tener la experiencia de jesús necesitamos después de tener esta experiencia compartirla con todo el mundo especialmente con aquellos que sufren o que más lo necesitan y no es anunciarle solamente a los que creen o a los que están cerca es a todo el mundo a toda la creación amado señor aquí estamos delante de ti estamos señor casi finalizando esta primera semana de pascua y preparándonos para celebrar la fiesta de tu infinita misericordia señor tenemos necesidad de ti nuestro corazón te anhela nuestra alma anhela tu presencia y tu amor por eso señor hoy te pedimos que así como tuvieron la experiencia maría magdalena pedro los apóstoles los discípulos de maús hoy también nosotros podamos tener una experiencia de tu presencia y de tu amor señor queremos encontrarnos contigo queremos llenarnos de ti de tu santo espíritu para poder proclamar tu resurrección al mundo entero señor jesús concédenos la gracia de verte de sentirte de palparte en nuestra vida concédenos la certeza interior de saber que tú nos amas que tú nos has perdonado y que podamos proclamar que tú estás vivo que tú estás a nuestro lado que tú sales a nuestro encuentro que tú nos liberas que tú nos sanas que tú vienes a restaurarnos por eso señor darnos una nueva fusión de tu santo espíritu y una experiencia de tu amor y misericordia en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo querido hermano que el señor te siga bendiciendo nos seguimos encomendando a tus oraciones con todas las actividades que tenemos en el padre gustavo en toronto el padre gastón también un encuentro allí en buenos aires pero recuerda en nuestro canal de youtube a partir de las 15 horas tendremos la transmisión de la jornada de evangelización y sanación que ya hemos vivido en el centro de espiritualidad no te lo pierdas compártelo con tus amigos y seguimos unidos en oración